Sigamos, por favor. Sobre los lugares comunes de vicio del lenguaje en la página 102. Tabata. ¿Dónde dice los lugares comunes de eso? Sí. Ya. Son frases hechas o muletillas que afectan la capacidad de comunicar ideas propias. Constituyen directores para el lector de un texto y no expresan de manera concreta lo que un escritor quiere decir. Al momento de redactar el fundamental, evitar su uso y ofrecer los textos un estilo concreto a través de la utilización de las palabras adecuadas. Observa con este párrafo, afunda en lugares comunes y entorpece la narración. Ya. Lea el ejemplo. Un hombre atormentado por su pasado ha perdido a su adorable esposa y trata de aferrarse en sus recuerdos. Todo lo que acaba de explicar en este caso y todo lo que vamos a leer son cosas en los que se debe caer, pero en la literatura. Porque obviamente puede utilizar esos recursos literarios. Lo que en este caso dice es que en textos académicos no se debería cometer estos errores. ¿Sí? ¿Cuáles son textos académicos? En todos los que es textos periodísticos se utilizan como textos académicos. Y además también los informes, los ensayos se utilizan como textos académicos. Los discursos tratan de no utilizar este tipo de frases que vamos a seguir tomando en cuenta. Siga, por favor, Esteban. ¿Cuál estaba, profesor? Todas las frases subrayadas. Todas las frases subrayadas constituyen nutetillas que alargan la narración y toman subjetiva y imprecisa. Son simples adornos del lenguaje. A continuación observa unas nutetillas más comunes que debes evitar al escribir un texto. Digo todas. Sí. Arter en deseos, aspiro profundamente. A su mente acuden, baño de multitudes, motivado por su sonrisa, con el corazón en la mano. El edificio se alzaba, el monstruo de los celos, el sencillo sobrecogedor, espiral de violencia, falsa sonrisa, ladrido, lastimero. La música inundaba la esencia, las lágrimas acudieron a sus ojos. La soltó una duda, le atrae como un imán, invadió por completo, los recuerdos fluyen, mano temblorosa. Ahí nomás. ¿Ya? ¿Por qué no puedo decir arder en deseos? Aspiro profundamente. ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Por qué no lo puedo escribir mejor? En todo caso. ¿Por qué no lo puedo escribir? Es obvio que si aspiro lo hago profundamente. ¿Por qué no lo puedo decir? Sí. Ya, entonces, por esa razón queda, en este caso, demasiado ambiguo, si lo pongo. ¿Sí? Bien. Todas estas cosas de cautivado por una sonrisa, con el corazón en la mano, son cuestiones que son parte de la literatura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo defino a un monstruo de los celos dentro de la, dentro de un texto académico, no estoy explicando realmente lo que significa si no estoy haciendo una metáfora de la posibilidad. Entonces, por eso es que el libro habla de estas posibilidades como vicios y no como realmente partes del texto. La música inundaba la estancia, las lágrimas acudieron a sus ojos. Todas esas cosas, en este caso, normalmente las lágrimas salen, no acuden, sino salen de los ojos. Entonces, como que no realmente no hace que se entiende lo que queremos decir. Y por eso es que, en este caso, dice que no las, que las debemos evitar dentro de los textos académicos. Lea las otras, Araceli. Página 102, no dice. Eso de Arder en deseos. Arco incomparable. Ya todas estas leyó Esteban, tiene que leer las otras. Arco incomparable. Mar de dudas. Mirada cómplice. Mudo asombro. Pecho turgente. Profundas arrugas. Rabiosa actualidad. Risa de hiena. Se desliza con sigilio. Se le iluminó el rostro, literalmente. Sonrió beatíficamente. Sonrisa maquiavélica. Sonrisa seductora. Sonrisa. Ah, suave brisa. Sumida en la tristeza. Súplica muda. Terrible enemigo. Y mundo lleno de posibilidades. Ya. La mayoría son una serie de epítetos. Que en este caso. No tendrían sentido. Dentro de un texto. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer muda asombro? No. ¿Mm? Dayana, cuando usted se asombra, ¿habla? No. No. No habla. No dice guau. No dice. Ah. Sí, sí. Entonces, ya eso no es mudo. Por lo cual, no tendría mucho sentido. Al igual que el, en este caso, la súplica muda de abajo. ¿Sí? Y así yo podría ir tomando en cuenta. O sea, la sonrisa beatificante, la sonrisa mequabélica y la sonrisa seductora, se podrían aceptar, pero igual desde el punto de vista literario. ¿Ya? En las, la, porque estoy dándole una característica en especial a la sonrisa que no es obvia. ¿Sí? Entonces, el, el mundo está lleno de posibilidades, es obvio que el mundo está lleno de posibilidades, es obvio que un enemigo es terrible, así que por favor, si ya es enemigo, ya es malo. Y todas las cosas que están puestas ahí, porque son, se trata sobre ese tipo de, de vicios lingüísticos. Pero en, en, textos literarios, es común utilizarlos por las figuras literarias. Dice, reescribe el siguiente texto sustituyendo el verbo tener por uno de los siguientes de conseguir fijarse y establecer, obtener, desempeñar, desarrollar, hazlo en tu cuaderno. Entonces, sí, obviamente, bueno, vamos a desarrollar el cuaderno, entonces, vamos a saltar esta actividad. Eh, vamos a hacer las primeras líneas, por favor, en este espacio, mejor. No, 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 segunda línea, en este espacio de acá. Pues aquí, en este espacio en blanco, vamos a sustituir tener, ¿sí? Cosme consigue una gran actividad en la asociación de la defensa de los animales. Cosme consigue una gran actividad en la asociación de la defensa de los animales. Cosme consigue una gran actividad en la asociación de la defensa de los animales porque desempeña el cargo de directora, de director de la zona. Cosme, hemos cambiado, los dos tienen, el uno por conseguir y el otro por desempeñar, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿sí? En ese espacio en blanco, debajo, debajo del párrafo, ¿sí? Son esas dos líneas. Cosme consigue una gran actividad en la asociación de defensa de los animales porque desempeña el cargo de director, director de la zona. Profe, hay una pregunta. Dígame, David. ¿Podemos escribir arriba de quien así consigue el otro? ¿Ribita desempeña? Y ya. No, escriba todo debajo de ese espacio. Ya, dice. Dice, reescribe. El orden dice, reescribe. Ya no estamos haciendo todo el párrafo, estamos haciendo solo dos líneas porque no nos entra en ese espacio y tampoco queremos utilizar y desordenar el cuaderno. Solo hasta director de la zona. Sí, solo hasta director de la zona. Así son. Así. Gracias. Ya. Seguimos, por favor, dice lo siguiente en la actividad número dos. Identifica entre paréntesis el lugar común y explica por qué se lo considera así. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está la frase? De las que en este caso digo que no se debe utilizar dentro de un. Dentro de esta escritura, dice llamó la atención poderosamente que el padre no dio declaraciones. ¿Cuál sería el lugar común? No. ¿Qué tendríamos que poner entre paréntesis? Atención poderosamente. Ya, poderosamente, correcto, Santiago. Poderosamente. Ponemos entre paréntesis. En ese donde dice identificar. Ponemos entre paréntesis poderosamente. Me dice llamó la atención poderosamente que el padre no dio declaraciones. Ponemos entre paréntesis poderosamente. Sí. ¿Por qué es un lugar común? Porque es un adverbio terminado en mente. Que es innecesario dentro de la frase. Sí. Ya que si se llama la atención. Es obvio que la voz sea alta. Sí. O sea fuerte. Vuelvo a decir. Vuelvo a explicar. Sí. Entre paréntesis. Encerrar poderosamente. Encerrar entre paréntesis poderosamente que está en la frase. Después explicaré por qué. Porque. Es un adverbio terminado en mente. Innecesario. Ya que al llamar la atención. Se lo hace de manera fuerte. Porque terminado en mente. Y coma innecesario. Y coma innecesario. Coma. Ya que al llamar la atención. Se lo hace. De manera fuerte. Después de la atención que va. Después de llamar la atención. Se lo hace de manera fuerte. Es obvio que si yo les llamo la atención. Lo haga de manera fuerte. O de manera poderosa. Por lo cual. Decirlo otra vez. Es en este caso. Innecesario. Y se lee la siguiente párrafo. Observa los lugares comunes subrayados. Reescríbelo. Cambiando los lugares comunes. Por términos precisos. La selección de fútbol sufrió un duro revés. La noche de ayer. Al perder 5 a 0. Frente a su ponente. En un punto álgido del juego. El director técnico dio la orden. De cambiar el mejor jugador del equipo. Y lo reemplazó por una serie de adquisiciones extranjeras. Al final del partido. Los jugadores hicieron hasta lo imposible. Por reducir la diferencia. La selección de fútbol perdió la noche de ayer 5 a 0. Frente a su oponente. La selección de fútbol perdió la noche de ayer 5 a 0. Frente a su oponente. Entonces solo cambió un duro revés por perdió. Así que es lo más concreto. La selección de fútbol perdió la noche de ayer. Coma 5 a 0. Frente a su oponente. En un momento del juego. El director técnico dio la orden. De cambiar el mejor jugador del equipo. En vez de punto álgido. Cambio y pongo por momento. Vuelvo. En un momento del juego. El director técnico dio la orden. De cambiar. Al mejor jugador del equipo. Y lo reemplazó por adquisiciones extranjeras. Puedes repetirse. En un momento del juego. El director técnico dio la orden. De cambiar al mejor jugador del equipo. Y lo reemplazó por adquisiciones extranjeras. Yo le estoy cambiando las palabras subrayadas. Por si acaso. El texto lo tienen arriba. Al final del partido los jugadores intentaron reducir la diferencia. Intentaron. Reemplaza hasta lo imposible. Entonces las tres frases. En este caso. O lugares comunes son demasiado amplias. Y con perder. Momento. E intentaron. Suficiente para poder decir exactamente lo mismo. En un texto. Que en este caso sería una noticia. Como dijo el último partido. Al final del partido los jugadores intentaron reducir la diferencia. La noticia. Ya. El cuarto. En este caso. Ya queda para ustedes. En su realización. Sí. Y en las posibilidades que ustedes. En este caso. Van a describir. Al realismo mágico. Van a dar un concepto de realismo mágico. Sin llegar. A utilizar estos lugares comunes. Sí. Ahorita han visto muchas definiciones de muchas posibilidades sobre el realismo mágico. Ustedes lo van a definir a su forma. Pero sin llegar a tomar estas frases. Que en este caso han dado 100 por ejemplos. Dentro de esa definición. Sí. Ya. Eso con las actividades. Sí. Listo. Voy a dividir. Listo. 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 Ya, entonces Eric Velasco, David Guanochanga y Viviana Gabriel García Márquez por favor ya la exposición la deben preparar para la próxima semana de repetir Gabriel García Márquez para el próximo miércoles por favor no es para el viernes sino para el próximo miércoles de esta exposición Alesia Villarreal Esteban Castro y John Llanes Mario Vargas Yosa Estos dos son los dos autores que van a encontrar información por lo cual les doy a los grupos que tienen tres ¿Sí? ¿Sí? Ya Víctor Barba y Dayana Ortega Juan Rulfo Juan Rulfo Alicen ¿Y por qué yo con Lortegui no hay otro más Alicen? Ahora le salió así en la en el rato de poner el asunto de los de la de los grupos por favor ¿Ya? Araceli Vino Cunga y Sofía Núñez Alejandro Carpentier ¿Y por qué nos dejaba escoger a nosotros del grupo por favor? No porque nos vamos a demorar más de los 15 minutos que en este caso ¿Sí? Dígame Sofía Alejandro ¿Qué dijo Luz? Carpentier Es un cubano ¿Sí? Luzen a mí me dijo Juan Rulfo Sí Berenice Moya y Diego Arroba J.R. Tolkien escritor del Señor de los Anillos ¿No? J.R. Tolkien Berenice y Diego Eddie Loya y Elian Juan Ochanga J.K. Rowling escritora de Harry Potter ¿No? Eddie Loya y Elian Juan Ochanga J.K. Rowling Caterine Pan y Luisa y Richard Pastrano C.S. Lewis escritor de D.D.D. Las Crónicas de Narnia Santiago Guamán y Tabata Fajardo George R.R.R. Martin Martín escritor del Juego de Tronos ¿Sí? ¿Sí? Ya quedan sueltos ciertos escritores del Realismo Mágico dígame Diego y yo licenciado ya le puse yo con Berenice Ah, es que no les escuché entre portales ¿Esto va a ser en presencial o en virtual? Ah no sabemos todavía el horario de la próxima semana entonces obviamente eh si es presencial en este caso tendrá que reparar un cartel si es virtual las diapositivas tienen una semana para hacerlo ah dice dígame pero ¿qué toca buscar? ¿la historia? la biografía la biografía donde nació donde murió así ajá y alce sí entonces los autores no 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 Gracias. 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 Por favor. Entonces van a hacer una línea de tiempo. Sí. Con los autores que quedan sueltos. Sí. Ya hemos explicado cómo se hace la línea de tiempo. Por lo cual. En este caso. Ya no vale la explicación. Voy a dar solo los nombres de los autores. Sí. Carlos Fuentes. Manda al chat. Sí. Voy a hacerlo. Sí. Carlos Fuentes. José. Donoso. Isabel Allende. Augusto. Monterroso. Y. Susanne Collis. Sí. Sí. Una del británico. Los demás son los del latinoamericano. Sí. Son cinco autores. A veces les he dado más. Así que con cinco. Es suficiente. Sí. Para hacer la línea de tiempo. Sí. Sobre estos autores. La línea es. Sobre este. Estilo. Estilo. De estructura. Que hemos llamado. Realismo. Mágico. Sí. O sea. Como le dicen. Buscamos. El realismo mágico. De Carlos Fuentes. O como. Busca la biografía. Y hace una línea de tiempo. Tal como la hemos hecho antes. De manera digital. En Time Rhyme. Ya. Y eso. De realismo mágico. Que solo es de título. Solo es de título. De la línea de tiempo. Porque ahí. En la parte de arriba. Usted puede ponerle un título. Ya. Puedes darle. El nombre de la aplicación. Time Rhyme. Por favor. Una pregunta. Dígame. Dígame. Solo ponemos las biografías. Sí. Tal como lo han. Tal como lo han hecho. En otras ocasiones. Sí. Y. Con una imagen. De cada uno. De los autores. Sí. Yo ya he mostrado. Cómo se hace esto. Ya varias veces. Sí. Entonces. Le estamos incluyendo. Eh. En este caso. Toda esta parte. Sí. Entonces. El organizado gráfico. La línea de tiempo. De los cinco autores. Y. El. La página del libro. Que hemos trabajado. Sí. Son. Hasta el día viernes. Las exposiciones. De los autores. Tienen que preparar. Hasta el miércoles. De la próxima semana. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sigue. Dime. 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 Hacer una definición. Sobre. Realismo. Mágico. En tus palabras. Sí. Sin. Cometer. En la posibilidad. De utilizar. En este caso. Lugares. Comunes. Que. La. Que la lectura. Ha puesto. Como. Eh. Vicios. Que se cometen. En la forma de. De escribir. Textos académicos. Entonces. Aquí solo puede entrar. Un párrafo. Y como hemos hablado. Sobre el realismo. Mágico. En toda la clase. Definen. En sus palabras. Tema de la académica. Pues. Escribamos un párrafo. Sin usar esas palabras. Que no se usan. Sí. Sin usar. Ninguna de esas frases. Que están ahí. Puestas en el libro. Eso chicos. Listo. Si no tenemos preguntas. Nos vemos. Nos vemos. El día. Viernes. En clase.